Música Hola, hola Unos, 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 ¿me escuchan atrás? ¿Me escuchan? Ok, muy buenas tardes con todos Bienvenidos a Turibus City Sizing Mi nombre es Edwin Yo voy a ser su guía durante todo el recorrido Si tienen alguna pregunta, con mucha confianza Me la dejan saber Recuerden, en el primer nivel también se encuentra Nuestro conductor, el señor Alberto Sáenz Y también mi compañero Heiner Entre ustedes, Heiner También va a ser guía del turismo Entonces, de esta manera ya hemos iniciado Nuestro recorrido en Miraflores Y ahora ya nos encontramos en Barranco Este es Barranco Un distrito tradicional Un distrito romántico Bohemio, también un distrito romántico En este caso, Bohemio Porque la vida nocturna en Lima se encuentra en esta parte de la ciudad Es decir, los mejores bares Discotecas, nightclubs, restaurantes, etc Pero ahorita todavía no estamos en la zona residencial Más adelante vamos a entrar En la área histórica Y ahí vamos a ver todos esos establecimientos de diversión nocturna Entonces, antes de continuar con nuestro recorrido Algunas recomendaciones, por favor, tener mucho cuidado Con la rama de los árboles hacia la derecha y izquierda Y también cuando el bus esté en movimiento Siempre sentados por nuestra propia seguridad Ya que nos encontramos a 4 metros de altura Entonces, si solo hablas inglés Por favor, levanten sus manos Si solo hablas inglés, levanten sus manos No hablas inglés Bueno, entonces, vamos a hacer solamente el castellano Es solamente el turco en castellano Ahora, hacia la derecha Ustedes también ya pueden apreciar La geografía de este distrito El nombre de este distrito Se debe a la geografía Porque hacia la derecha Vemos barrancos o acantilados El nombre desde muchos años atrás Barranco Por los barrancos que presenta Así lado derecho Pay attention to a right To a right we can see the geography The topography of this area And the name of this district Is for the topography Because to the right it present clips The name many years ago Barranco Because clips in Spanish means Barranco That's why the name many years ago Barranco For its clips Y también hacia el lado derecho Vamos a apreciar a lo lejos El otro distrito El distrito de Chorrillos Un distrito de clase media y baja Allí se encuentra también El Cristo y el Pacífico Un área El Cristo y el Pacífico Fue colocado en el año 1000 O en el 2010 Durante el gobierno de Alan García Y también de repente En la noche ustedes han apreciado Una cruz iluminada Esa cruz se encuentra Más hacia el lado derecho Esa cruz se puso allí En el año de 1988 Para comamaran la segunda Llegada de Santidad Juan Pablo II El Papa Juan Pablo II Vino en dos ocasiones al Perú Cuando el Perú estaba En momentos críticos Cuando era la época del terrorismo Y recuerdan que Chorrillos El distrito que se encuentra Frente a nosotros Que podemos apreciar También se le conoce Como distrito de pescadores Porque sus habitantes Desde épocas prehispánicas Siempre se dedicaron a esta actividad Y aún hoy en día Podemos apreciar Embarcaciones a las familias En el muelle En el muelle Allí es que Ellos empiezan sus actividades O sus faenas En este caso La pescadora Muy temprana En los diferentes restaurantes Mucha gente De los restaurantes Vienen allí A comprar Pescado fresco Y es por eso Que en Lima Se consume Pescado fresco Pero también abajo Ustedes ya pueden apreciar Todas estas playas De Lima Que solían estar Muy de moda Para la clase alta Durante el siglo pasado Pero hoy en día Esto ya ha cambiado mucho Porque las playas Más famosas Se encuentran más al sur Se tiene que ir Una hora O dos horas Con carro Porque estos de acá Se han denocionado Como al tiempo No queda mucha arena Sino piedra Igual la gente asiste Pero ya no son tan populares Como antes Si usted quiere ir Lo puede decir Pero debe saber Que el agua Es muy frío El agua En nuestro mar Es completamente frío 15 o 16 grados Entonces la gente Aprovecha ir a la playa Solo en el verano Y en el invierno Nadie se atreve A ir a la playa Por la temperatura del agua Eso no quiere decir Que en el verano Cambie La temperatura Se mantiene Simplemente Que con mucho sol Que hay La gente se anima A ir a la playa Ahora hasta este momento Hemos venido apreciando Arquitectura moderna Pero si ustedes Presten atención Al cielo izquierdo Vamos a ver Ya que van cambiando Muy bien De hecho Estas casones Como si no hubiera nieve Sin embargo El clima nunca llueve Y mucho menos Hay nieve Entonces Este tipo de arquitectura Simplemente viene Como decoración Y no es funcional Porque el clima Nunca llueve